Venid ciudadanos de todo color, admitir la crecida que hay alrededor y que también os vais a empapar, si el tiempo es un aliado empezar a nadar si nos queréis ahogar, los tiempos están cambiando Venid escritores, profetas también, dad bien alerta no habrá otra vez notad la ruleta, nos adelantéis, gira y no tiene dueño si pierdes ahora ganas después, los tiempos están cambiando Padres y madres de todo lugar, no critiquéis lo que está por llegar los hijos que ya no podéis dominar, la vía se ha estrechado Salid de la nueva si no vais a ayudar, los tiempos están cambiando Senadores, diputados, no bloqueéis el vestíbulo Saldrá herido el que quede ahí atrapado, porque hay una batalla Había una batalla ahí fuera, que ha empezado ya, y se va a recrudecer y llegará a vuestras ventanas, derribará vuestros muros, porque los tiempos están cambiando La línea está clara, vez la maldición, el lento ahora serán más veloz Igual que el presente dice hola y adiós, el orden se ha degradado El primero en la fila irá luego al rincón, los tiempos están cambiando El primero en la fila irá luego al rincón, los tiempos están cambiando Suscríbete al canal